¡Date el teléfono al labo! ¡Date el teléfono al labo! Los tiene a todos, los tiene a todos trabajando, tranquilos. Ya, subí a las redes este hablando y los otros cargando. ¡Sí! ¡Todo esto! ¡No ojesco! ¡Hágale bien con lo que va a dar nada! Haciendo la camita de esos. Podría hacer esto, ¿sí? Ya le llego papi. ¿Listo? ¿No es House? ¿Cómo así? ¡Qué baila! ¡¿Bien de Dios? ¡Holta hablamos! No, eso fue algo inolvidable porque fue algo diferente a lo que uno está acostumbrado. Fue un partido diferente donde yo creo que uno que trabaja acá y mucha parte de la ciudad estaba concentrado solamente en eso. En ese partido, eso fue un día muy especial para todos los que somos hinchas de Nacional. Desde muy temprano empezamos a trabajar, había muchas cosas para hacer desde muy temprano y fue todo el día muy movido. Yo creo que cuando ya llegó el partido, todos los trabajadores ya en ese momento ya estábamos cansados de hacer tantas cosas. Convencidos, muchachos, convencidos de la cabeza, convencidos de la cabeza, cansancio no hay, no hay cansancio. Lo han hecho extraordinario pero con mucho esfuerzo y trabajo. Vamos a disfrutar de los juegos, somos de equipo grande. El grande sale de todos lados a buscar partido, así que vamos a buscar a los caras. Vamos, vamos, vamos. Tres minutos listos. Tres minutos listos. Tres minutos listos. Tres minutos listos. ¡Gracias! Es bueno que nos pase esto empezando, porque tuvimos dos partidos o tres muy complicados, así que nada, ahora como te digo, pensar en descansar y enfrentar el martes con mucha responsabilidad del partido y más con nuestra gente. ¡Gracias!